¡Adiós! 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 ¡Es tan fácil la palabra ¡Adiós! Aunque deje tras de sí a un amor que nunca palideció Yo sé cuánto duele una separación cuando deja en algún corazón melancolía y decepción ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, adiós! ¿Cuántas veces me dijiste adiós para luego procurar de mí que regresara para darte amor ¡Adiós! 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 Y cuando mi recuerdo quedó un niño y me decía que el agua lavaba yo, me voy para Carolina Pozo, me voy montando una guagua que dice prohibido fumar y prohibido volver a un amor que falló. Y cuando mi recuerdo quedó un niño, hay pecadores que escribí la palabra yo. Y hasta allí fue mi nombre, en el techo de la naturaleza y por el amor se asombró en su crema que la olvidé. Adiós, cuántas veces me dijiste adiós para luego encontrarte en mí, que regresaras para darte amor. Adiós. 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 Adiós.